Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Una vez más, amigo Joe, entriéndoles en esta ocasión lo que sería un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo un video de Planta vs Zombies 2, donde podremos obtener gemas ilimitadas, podremos obtener casi todas las plantas de paga, ¿ok? Bueno, si alguna planta te falta, simplemente vete a la descripción del video y al final encontrarás muchos videos de Planta vs Zombies 2, donde podrás comprar cualquier planta individualmente. Todo esto no es un mod, es un truco para poder comprar las plantas gratuitamente. Bueno amigos, una vez dicho esto, empecemos con el video. Bueno amigos, lo primero que tendremos que hacer será descargarnos 4 archivos. En total son 3 archivos y una aplicación. La aplicación es esta que se llama S-Fight Explorer, es la versión Pro, ¿ok? No necesita ser usuario root ni nada por el estilo. Bueno, una vez descargado e instalado, procederemos a iniciar la aplicación de S-Fight Explorer. Bueno, a continuación buscaremos los otros 3 archivos que hemos descargado, que en mi caso estaría en download, ¿ok? Bueno, aquí en esta carpeta, como pueden darse cuenta, son 3 archivos, ¿ok? Lo que tendremos que hacer a continuación es descomprimirlo. Para eso simplemente topamos en 1 y aquí nos vamos, aquí en la parte de abajo dirá extraer, ¿ok? Toparemos ahí y daremos aquí donde dice Ruta Actual, daremos en OK. Y si nos pide una contraseña, aquí pondremos la contraseña que también estará en la descripción del video, ¿ok? Es JOWING, así con mayúscula y minúscula, ¿ok? Daremos en OK. Y a continuación ya se nos habría descomprimido, damos atrás, ya se nos habría descomprimido el primer archivo. Ahora vamos por el segundo y el tercero. Bueno amigos, una vez descomprimidos los 3 archivos, lo que tendremos que hacer a continuación será desactivar nuestro Wi-Fi y nuestros datos, ¿ok? Incluso si quieren lo pueden poner en modo avión. Bueno, yo desactivaré el Wi-Fi y los datos ya estarían desactivados, ¿ok? Bueno, a continuación lo que tendremos que hacer es mantener pulsado en un archivo, ¿ok? Y nos aparecerá un check, ahora tendremos que marcar los 3 y daremos aquí abajo donde dice Copiar, ¿ok? Daremos en Copiar, ahora nos vamos a las 3 rayitas que está aquí en la parte superior izquierda y daremos aquí donde dice Home, ¿ok? Bueno, aquí tendremos que dar donde diga SD0, ¿ok? Aquí la primera, en esta y aquí. Bueno, a continuación daremos en la carpeta Android, aquí en la carpeta Data y aquí tendremos que buscar la carpeta de Planta vs. Zombies 2 Incluso nos aparece el icono de Planta vs. Zombies 2, ¿ok? Ingresaremos a la carpeta, ingresaremos a la carpeta File y por último ingresaremos a la carpeta No Backup Bueno, aquí es donde tendremos que pegar los 3 archivos, ¿ok? Y para pegar simplemente daremos un tab aquí donde dice Pegar, que está en la parte inferior izquierda Ok, aquí nos aparecerá este cuadro, daremos aquí donde dice Aplicar Todo Y a continuación daremos en Sobreescribir Ahora lo único que nos toca hacer es ingresar al juego y poder comprar todo a lo loco Bueno, ahora sí pasaremos a lo que es el juego de Planta vs. Zombies 2 Estaríamos ingresando aquí a lo que sería el juego de Planta vs. Zombies 2 Y ahora nos iremos aquí a la tienda, ¿ok? El mínimo requisito para todo esto es tener por lo mínimo una gema, ¿ok? Solo una gema A continuación nos iremos aquí donde aparece el icono de Gema Y podremos comprar 1800 gemas por una gema, ¿ok? Si quieren vamos a comprar en este momento Ok, daremos aquí en Comprar ¿Quieres comprar el paquete de joyas? Daremos en Sí Gracias Como pueden darse cuenta ha aumentado mis joyas Tengo 12.000 Vamos a comprar de nuevo Y ya tengo 13.000 gemas, ¿ok? Como pueden darse cuenta de esta manera podemos comprar muchas gemas para poder comprar todas las plantas de accesorios, ¿ok? Bueno, nos iremos aquí a la primera o a la segunda donde están todas las plantas, ¿ok? Como pueden darse cuenta nos aparece la mayoría de plantas No nos aparecen todas las plantas, ¿ok? Quiero recalcar eso, no nos aparecen todas las plantas Así que si te falta alguna planta que no está en este video Simplemente irte a la descripción del video y buscar el video correspondiente a la planta que te falta Como pueden darse cuenta compraremos todas las plantas por tan solo una gema Bueno amigos, como pueden darse cuenta ya acabamos de comprar todas las plantas Y quiero recalcar que esto no es un mod Es un truco Muchos me hacen la pregunta de que si activo el wifi se me va a borrar las plantas Y que esto es el otro Mira amigo, si tú sincronizas tu juego con tu cuenta de Google No se te va a borrar el progreso, ¿ok? No se te va a borrar las plantas y no se te va a borrar nada Ahora ya puedes activar el wifi si quieres Puedes activar el wifi, los datos y toda esa cosa, ¿ok? Bueno amigos, eso sería todo Espero que les haya gustado este video Suscríbanse, regalenme un like No olviden compartir mis páginas de Facebook Al igual que les invito a suscribirse a mis otros dos canales Que también estarán en la descripción de este video Bueno amigos, un saludo muy especial a todos Y hasta luego